¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo cómics ¿Acaso no los viste venir? Madre mía, madre mía, madre mía Bueno, muy buenas a todos, amigos amantes y comer cine, yo soy Gruden y aquí en mi canal FitCommerceCine, casualmente tal vez no lo hagan más con mi comer cine los videojuegos van en mi canal FitSalseo, ya lo sabéis también tengo un grupo, bueno, tengo no tenemos un grupo de Telegram maravilloso que podéis mirar las noticias, ver los rumores y comentarlos, ¿no? y reíros también con los memes con toda la gente y así podéis hacer amistades y tenemos el enlace de Instant Gaming para comprar vuestros códigos digitales de videojuegos de Playstation, Xbox Nintendo Switch PC, tarjetas prepago lo que queráis, ¿no? lo tenéis enlace en la descripción, ¿vale? Pues bueno Taron Egerton Taron Egerton así ha aparecido Taron Egerton bueno, así ha aparecido lo subió a su coño, se me dio la palabra iba a decir Instant Gaming a su Instagram a su Instagram, ¿vale? su última serie Netflix Blackbird y bueno ¿de verdad alguien me puede decir que no podría ser Wolverine? así literal ¿tú qué me estás viendo? ¿no te lo imaginas con un poco más de barbita y un par de garras? no venga en serio déjame en los comentarios ¿por qué quieres que Taron Egerton sea Wolverine? ¿y por qué no? o sea yo entiendo que tendrá sus detractores ¿no? alguno habrá por ahí pero es que es muy joven no, joven a ver quitando la magia del maquillaje quitando la magia del maquillaje Taron Egerton joven, joven a ver tiene que tener creo que 33 años 33 años ya es un tipo maduro ¿no? o sea quiero decir con una barbita y tal puede aparentarse más mayor pero claro ¿qué edad crees tú que tendría que tener o aparentar Wolverine en el UCM? claro es que hay muchos actores que pasan de los 40 pero si queremos y entiendo yo que queremos que Wolverine endure como se suele decir ¿no? el tipo está creo que en una edad perfecta y entendiendo que en el UCM no es el universo normal de los cómics ni mucho menos ¿vale? obviamente yo le tengo mucho cariño a Hugh Jackman bueno yo creo que se lo tenemos todos ¿no? de Holly Stone muy alto pero tiene que haber un reemplazo y a mí él como actor me gusta mucho las dos primeras entregas de Kissman son maravillosas a nivel de acción podéis ver hacer cosillas y como interpretación Rocketman que es el biopic la biografía de Elton John él hace del propio Elton John es maravillosa es una película flipante y me dolió mucho que no se llevase Oscars es que ni siquiera fue enominada tío y es una película que se revaloriza con el tiempo ¿eh? es muy muy buena y a mí obviamente los rumores llevamos años pensando que iba a ser él también era el tipo ¿cómo se llama el hijo de Clint Eastwood? ¿Sin Eastwood? ¿era? creo que se llamaba Sin Eastwood que a mí el tipo hombre visualmente pues sí también pero es que él como actor uff uff yo sé que me cae bien Sin Eastwood creo que era espera lo tengo por aquí voy a buscarlo hijo Clint Eastwood Scott 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 Clinton Reeves se llama y con un nombre artístico Clint Eastwood coge el nombre del padre ¿no? sea por Clint es decir Scott Eastwood el tipo también me cae muy bien y parecido a Wolverine tiene bueno parecido a Hugh Jackman en verdad pero es que Wolverine no solo son las escenas de acción Wolverine es un personaje con mucha personalidad o sea es muy chulo muy aguerrido muy violento tiene que poner cara muy loca también tiene un punto y los que sepáis de cómics sabéis a lo que me refiero tiene un punto infantil también que ese puntito es el que hace que las mujeres en los cómics se vuelvan locas por él porque es como una bestia o un loco pero que tiene su corazoncito ¿no? en ese aspecto las películas sí vemos ese romance de Cíclope y Chica Maravillosa de Scott Summers y Jean Grey pero realmente la faceta no se ha explotado la faceta sexy a ver si a nivel visual Hugh Jackman sí pero me refiero las relaciones de Logan con los otros personajes femeninos Wolverine es un personaje muy pero que muy sexual en los cómics básicamente da la sensación de que sea acostada o con cualquier mutante que se le pasa por delante ¿no? y no tan mutante no sé si con este actor que Kevin Feige irá por esos derroteros no, a ver tampoco quiero que sea un icono sexual per se ¿no? pero me refiero que veamos más interacción de Wolverine con otros personajes incluso algún que otro romance ¿no? me gustaría también ver eso un poquito más completo ¿no? el todo el contexto del del mutante ¿no? y bueno después de Camaracab de que es mutante pues ya está todos los pistoles tazos ¿no? hay que decir que la próxima semana el próximo sábado vamos a tener un maratón brutal porque es la Comic Con así que wow es la el evento de Marvel y yo voy a estar muy emocionado vamos a estar aquí todo el día de directo dándolo todo porque va a ser impresionante va a ser volver un poquito un poquito no va a ser literalmente volver a los tiempos antes de pandemia y yo creo que nos va a emocionar a todos ¿vale? que sabéis por el coronita pues se dejaron de hacer estos eventos por razones obvias ¿vale? pero es la primera vez que Marvel después de pandemia va a hacer un evento como ese y lo van a hacer por todo lo alto también se dice que van a presentar al elenco de los cuatro fantásticos y que la película se estrenaría en 2024 y yo la verdad que estoy súper súper ilusionado bueno también están comentando que la cosa sale en la serie de She-Hole The Thing Ben Green ¿no? la adorable cosa de ojos azules como yo y no sé creo que va a estar muy guay va a ser muy emocionante muy emotivo y me encantaría que lo viviésemos juntos ¿vale? así que nada déjame en los comentarios que te parece todo esto te espero el próximo sábado y por favor dale me gusta comparte el vídeo y suscríbete y no dejes de apoyar el canal haciéndote miembro y eso un saludo y de verdad me ilusiona todo lo que viene de Marvel de verdad me ilusiona mucho pese a las cagadas como Thor Love and Thunder y a ti ¿qué piensas todo esto? ¿eh? bueno que aburrido